Aprende a utilizar la nueva plataforma de voto de la UPV. El proceso es muy sencillo. Desde tu intranet tendrás un acceso directo a la plataforma. Una vez dentro, elige la votación en la que quieras participar y haz clic para votar. Lee bien las instrucciones y pincha en Empezar a votar. Aquí te aparecerá el listado de las candidaturas. Selecciona tu elección y pincha en Siguiente. En la siguiente pantalla tienes dos opciones. Enviar tu voto y finalizar el proceso. O auditar la papeleta. Si eliges Auditar, compruebas que el procedimiento de voto electrónico es completamente seguro y fiable. Ves que tu elección coincide con el voto registrado por la plataforma. No obstante, para mantener las garantías de confidencialidad de tu voto, este proceso de auditoría supone que la plataforma no puede considerar este voto, por lo que tendrás que repetir el proceso de votación. Cuando envíes tu voto, recibirás un localizador para verificar que tu voto ha sido emitido. Muy importante, solo votas cuando pinchas el botón de finalizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!